Música Mi nombre es Oscar González, tuve un accidente el 6 de enero del 2013, estaba haciendo un trabajo en mi taller e hice una maniobra inapropiada, subí por una escalera a una segunda planta, después de que la escalera se acababa continué por unas verjas y cuando se terminó la verja brinqué a un piso el cual se quebró y caí sentado más o menos a una altura de 5 metros y ahí pues inició esta nueva etapa de mi vida, la cual he tenido que enfrentar de una forma positiva. Sí, sí hubieron medidas, falta de medidas porque nosotros tenemos todos los equipos para realizar ese tipo de labores. Siempre uno dice a mí no me pasa y hace lo que tiene que hacer y pues es un descuido y te cuesta. En el caso mío me costó mis piernas, en otro caso hubiera costado la vida. Mi vida cambió mucho debido a que antes de eso yo era una persona muy activa, practicaba deporte, tengo hijos pequeños, andaba mucho con ellos, con mi familia, con mi esposa y cambió mucho, fue muy fuerte y después la gente te ve diferente, la gente lo primero que piensa es te vas a reponer, te vas a caminar, vas a volver a ser la misma persona de antes, entonces eso golpea mucho. Trabajé 3 años y medio más dándole servicio y ya después las mismas empresas le van agarrando confianza a uno de que uno sigue siendo la misma persona, a pesar de que ya no tenía la posibilidad de hacer trabajos en altura ni cosas así, pero hice varios proyectos. Hay que motivar al empleado a utilizar los equipos, que es incómodo usar guantes, usar anteojos, porque a veces suda uno, se le empañan y cuestiones de ese tipo, pero hay métodos para poder cumplir con esas partes. Y también, pues mira, a veces es muy difícil, a veces tienes un empleado y lo ocupas y el empleado no hace caso, pues si hay que hacer una sanción hay que hacerla, porque lo ideal es prevenir un accidente. Entonces, esa parte, después estar dando charlas de hacerle saber a la persona como tal, que sea conscientemente, que sea consciente de que un accidente de estos deja secuelas muy graves. No aislarme del mundo y el no decirle no a las invitaciones, no encerrarse en un mundo solo, en un mundo de nostalgias y de tristezas. El recuerdo nunca lo vas a olvidar, o sea, nunca vas a poder dejar el pasado cuando podías correr, cuando podías hacer miles de cosas, pero te ayuda y a veces te puede hundir, pero hay que saberlo manejar.